crisis en venezuela mensaje de presidente de chile ha buscado en medio de la atención internacional provocada por el presunto fraude electoral que se habría registrado durante las elecciones presidenciales en venezuela los gobiernos de latinoamérica se han pronunciado conjuntamente sobre su posición frente a la coyuntura que atraviesa el país actualmente dirigido por nicolás maduro luego de que los presidentes de colombia méxico y brasil emitieran un comunicado sobre la crisis del vecino país gustavo petro adelantó conversaciones con el presidente de chile gabriel boric a través de un trino el mandatario chileno aseguró que ambos gobiernos respaldan la soberanía de los ciudadanos venezolanos con lo que continúan ejerciendo presión sobre el consejo nacional electoral para que revelen las actas de los escrutinios en el menor tiempo posible acabo de hablar con el presidente de colombia gustavo petro por la tensa situación que estamos viviendo a nivel regional producto de la incertidumbre que existe en venezuela concordamos que es fundamental que se respete íntegramente la soberanía del pueblo venezolano y que a la brevedad se transparenten los resultados de la elección mediante una verificación imparcial escribió boric a través de su cuenta x que dijo petro sobre la conversación que tuvo con el presidente china de acuerdo con las declaraciones del primer mandatario colombiano este diálogo tiene el propósito de fortalecer al grupo latinoamericano relación con la coyuntura política que atraviesa venezuela y la relación internacional de la posible permanencia de maduro en el poder ha provocado la comunidad internacional trabajaremos juntos para colaborar en que la paz y la democracia prevalezcan en nuestra américa agregó el mandatario chileno de hecho este país señaló ante una encuesta realizada por la organización de estados americanos oea que está a favor de que el consejo nacional electoral publica inmediatamente los resultados de la votación obtenida el pasado 28 de julio